Yeah, 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 ay, ay, disfruto el poder verte aunque no sea conmigo, no, ay, tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído, por fin me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente pero no me he movido, sigo estancado siempre soñando contigo El déjeme explotao pero lo debo enleído, mil letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta, de todo lo que escribo más que tienes la culpa Llevo un año pagando la misma multa, tú eres ese mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llamas, le llego volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, le llego volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Voy volando que sufra de vertigo En la toalla, o si la tiramos en la playa Hacenme una serie pero no peje Y aunque me aleje, sigo viendo tu cara cuando a otra se lo pongo Si todavía tengo tu wallpaper de fondo Ando sin salvo a vida, nadando en lo hondo Yo siento tus latidos aunque me quede sordo Y dime tú, cómo es que se sana este dolor Si ya lavé la sábana, pero siguen con tu olor Y yo solo pido sentir de nuevo tu calor Ya probo una cuenta, pero extraño tu sabor Si tú me llamas, yo le llego más rápido que el mencio Pa' ti no hay competencia Cuando tú llegas, se siente la diferencia Ser una maldición o coincidencia Con ese culote y esa corita Tú eras la mami favorita Si estuviésemos en kinder Te enviaba cartita Llevo todo el día en la playa Pa' ver si se me quita Las estrellas te ven y piden un deseo Baby, tú tienes algo que yo solo veo Ya no quiero más premios No quiero más trafeos Yo lo único que pido es mañana verte de nuevo Aunque sea con él El cielo en el infierno, nadie va a entender Huyendo a lo que siento, me cansé de correr En mis ojos se nota, no lo puedo esconder Que si tú me llamas, lo llevo volando Las horas que tú digas, no importa dónde y cuándo Y cuando no estás, te sigo imaginando Tu alma con la mía, las dos juntas vibrando Ay